El Instituto Nicaragüense de Turismo celebra septiembre victorioso con el primer festival gastronómico internacional. 20 países traerán sus exquisitos sabores tradicionales a esta tierra pinolera. Podés disfrutar de diferentes piezas culturales y conocer la artesanía de cada país. Tu cita es este 21, 22 y 23 de septiembre en el Centro de Convenciones Olof Palme. Sé parte del primer festival gastronómico internacional, diversidad cultural y sabores del mundo. Nicaragua, siempre linda.